Así que ya lo tenemos aquí. Ven, querido Fabio. ¿Cómo está, querido? ¡Fusión! Adelante, mi hermano. Bienvenido. Hay una nueva de euforia. Por favor, producción, póngame pienso en ti, Maussan. Venga por acá, porque hemos ensayado. ¡Súperlo! ¡Eso! ¡Para la entrada, eso! ¡Fuerta, vuerta! ¡Eso! ¡Fuerta, vuerta! ¡Eso! ¿Es el Maussan? ¿Habías destruirlo? ¡Wow! ¡Pregunta! ¡Otra vez! ¡Cubre! ¡Pregunta! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Bien! ¡Eso! ¡Eso! ¡Pregunta! ¡Pregunta! ¡Ay! ¡Ay! ¡Yo soy la madrita! Pero ahora póngame gracias por tu adiós, por favor. Y que pase Leila Castro, por favor. ¡Qué pase Leila! ¡Cualquiera! ¡Esa! ¡Ella baila súper bien! ¡Vamos! ¡Eso la ropa de mi esposa! ¡Vamos! ¡Eso! Vamos ¡Vamos! ¡Omar para Montaño! ¡Venga, como el viernes! ¡Ay, oye, que... ¡Cachai! ¡Pierre rindo a la Leila! ¡Pierre rindo a la Leila! ¡Me sigue viendo como que arribo! ¡Conta no igual ya nada! ¡Solido querido! ¡Por favor! ¡Cómo es la ley! ¡No quiero empezar a la sal de miel! ¡Cómo es la marita! ¡No me beso, mamá! ¿Qué pasa? ¿Cuál es la zona? ¿Cómo argentino? ¿Ya está? ¿A qué le construyó? ¡Madrina, hermano! ¡No hay complejos acá! ¡Muy loca, Sofía y Javi! ¡Dos besos! ¡Contanos, contanos! ¡Claro, los rureños son dos besos! En Tarija son tres. ¡Ah! ¡No, mentira! Chicos, hablábamos de euforia, Robey, de todo lo que sentimos, pero cuando está tocando tu grupo favorito en la escena, ya haces locuras, ¿no? Sí. O sea, por ejemplo, le ha dicho usted, ¿qué hace? Sí, sí, ¿está lloviendo? Sí. No, no. Está lloviendo, sí. Me quedo paralizada. O sea, ¿se queda ahí viendo el grupo o busca con qué protegerse o busca refugio lejos de la escena? Sí, tal vez escapo. ¿Tú, Leigh? ¿Se está lloviendo? Sí. ¿Te quedas, aunque esté euforia ahí, o tu grupo favorito, o te vas a buscar la pública? Depende si estoy peda ya. ¿Ando te quedas, pues? Y ya está listo. Ya, sí. ¡Vas, madrina, te quedas! No, yo te diré que he ido a conciertos así mientras llovía. ¿Sabes qué? Yo me he comprado dos bolsitas. He sacado mis botas, me he puesto las bolsas para tapar mis medias y con el frío y todo seguí bailando. ¡Wow! Entonces ya vas a ser tu amiga y es la que vamos a hacer en el video. ¿Se ha protegido? A ver, vean con qué se ha protegido. Vamos a ser la primera boliviana. ¡¿Cómo?! ¡Epa! ¡Ay, con la mesa! ¡Qué crack! O sea, peligroso, pero... Esa no es música de mesa. Mirá los alos de la marca. Esa no es música de sobremesa. ¡Bien! ¡Bien! En el desfile no ve por el 6 de agosto han desfilado las guaguitas... ¡Ay, lo chiquitín! ...con sus tanquecitos. ¡Aww! Con sus uniformitos también. ¡Aww! Con sus tanquecitos de gala mini, pero... ¡Aww! Es tan mini como el de... No, tampoco, pero estaban súper minis, ¿no vean? ¡Aww! Esto no te ha pasado. Es que esta mininota es tan mini, pero tierna a la vez. Rápido, rápido, salto. ¡Cuál mini tanquecitos! ¡Es un tanquecote! ¡Qué buenos tanques, Dios! Esta marcha hasta la cocha. Me emociona. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué buenísimo! Pero también ha habido un desfile de Transformers. Pero no los trans, Transformers. Había sido los Transformers, así, súper digital. Total de minibuses en el desfile que ha habido. ¿Qué? Tecnología de punta, chicos. ¿Cómo? ¿Dónde? Aquí en La Paz, cocha, tariga, ¿dónde? Sí, no sé si en El Alto o en La Paz, pero ahora en minibuses Transformers. En el desfile de mini tanques también. ¡Un, dos, tres! Así que vamos a ver a esos mini Transformers minibuses. ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué buenazo! Oye, pero los veo medio estrameadores también. Hasta separan donde sea. Son trameadorcitos, pues. Mira, claro, cierto. Se separan donde sea. ¡Para, hasta aquí, más serías! ¡Hasta aquí! ¡Ah, eso! ¡Ay, qué hermoso! ¡Eso es mío! ¡No hay Bolivia, señores! ¡Ay, qué hermoso! No, antes, por favor, señor, señista, póngame la canción de Euphoria, porque con Leila no hemos hecho esto. Venga, por favor, Daniel. Venga, venga, venga todos. Vamos, vamos. ¡Otra vez, otra vez! ¿Por qué tú se dio una Euphoria? Vas a tener cuidado al final, es lo único que te diga. Vamos. Euphoria. Tú solo venos. Pistolita, vamos. Ahora, Gira. ¡Cuidado, Leila! ¡Al otro lado! Me dio peligroso después, Leila, pero... ¡Uy, mi ventana! ¡Eso es muy bien! Ya, ¿ve? ¡Uy, mi vida es que sea así! El man ha tratado de protegerte, lo juro. Hemos visto de todo en las bolivianas. Un oso haciendo el paso de Anita, ¿no ve? Sí. Hemos visto a una ovejita paseando en la Plaza San Francisco de Anishina, ¿verdad? Pero ahora tenemos a un Spider-Man sacando los pasitos prohibidos en la vía pública, vamos. ¡Ah, qué onda! Para mí, ¿qué tal? Para mí, ¿qué tal? La pista de fallo. ¡Epa! ¿Qué es lo que dice Leonel Francesco? ¡Ah, no! Oye, ¿dónde es eso? Creo que es la Camacho, ¿eh? ¿Cuál es el Departamento? Y, amigos, ¿qué es lo que han hecho por amor? Lo más loco que ha hecho por amor, Leila Castro. ¿Dónde hay un Departamento? No, no va a poder venderlo. Yo, un cartel, un pasacalles. ¿Qué? Yo hice un cartel en pasacalles. ¿Has hecho un pasacalles? ¿Juan Carlos, así? No. Para que no me pierdas. No, por lo cual no te sea casado. Para uno de la competencia. ¿Cuántos fans ahí no? No, ya, ¿por qué? ¿Por qué? Contanos. No, pero madrina, yo también quiero saber de la madrina. Ay, ya, ya. No, no, yo... De lo que puedas contar, ¿no? ¿Por qué? Él lloraba por un mani bonet. Ay, no. ¿Dani? ¿Así rapidito? No me acuerdo. ¡Ah! Sí, no me acuerdo lo que pasó. Ya, Maussan me dice después. Después, no se puede decir al aire. Pero este cuate, su cuate del Maussan, este chango, mira lo que he hecho por amor. ¿Sabe que ha enviado los tacos a su pareja por sus zapatos? ¡Ay, sí, he visto! Ahora que me acuerdo, ya no me acuerdo. Ahora veamos, veamos. Veamos, la bolina. Mi mano traía mis zapatos. Mira lo que es el amor. Dos, tres, cuatro, por el uno. El chango con los tacos. Ahí está. Pero eso es por gusto. ¡No! ¡No está cero! Yo creo que ni las mujeres nos ponemos tacos. Es en el esqueleto. Es amor. Pero cómo manejar bien los tacos. Lo que sí es que también calcen lo mismo. En mi caso no le traía a ninguno de ustedes. Pero bien. Me alegra que la masculinidad se esté construyendo. Exactamente. Bien, amigo. Encima creo que hasta la cartera, bueno, me estaba llevando la... ¿Quién es ella que busque a alguien que le pida igual que... Bien, amiga. Que calce igual que ella. Para cerrar las bolivianadas, por favor, pónganme el hoy vamos a beber. Señor... Eso, vamos. Ahora, Leila, venga, Maussan. Hoy vamos a beber. No, me siento... Me siento conejillo de... Bueno, para hacer las sombras, hoy nos vamos a beber. Nunca dije un sucumbe, le vamos a beber. Otra vez. Hoy vamos a beber. Hasta el amanecer. Derecha. Cierta, luego. Vamos a ver. Nunca dije un sucumbe, le vamos a meter. ¿Cómo, Dios? Esquina me quedó tan caro, casero, doblate directo, bien burro es tu perro. Bien, estas buenas son las bolivianas, chicos. ¡Bravo! Muy buenas vibras. Gracias, Fabio. Gracias, Fabio. Vamos, vamos, Fabio. Gracias.